Es imposible tanta negligencia, yo no sé si es un tema diplomático en Bolivia y Chile no me interesa, es un niño. Francesco Fornarelli pide a Gritos Ayuda para traer a Chile a su hijo de 7 años, que actualmente se encuentra en un hogar de menores en Bolivia. En abril del 2021, la mamá del niño sacó de Chile ilegalmente a Dilar. Ella de nacionalidad boliviana se fue a su país por un paso no habilitado, incumpliendo una orden de arraigo vigente. El papá la había denunciado por maltratos. Dylan empezó a hablar y me contó de algunas situaciones con la madre, que lo pegaba con la escoba. El niño estaba con el 90% de sus dientes cariados, estaba con problemas del habla, problemas a la vista, con un cuadro de ansioso depresivo. El niño no podía dormir porque pensaba que en la noche lo iban a ahogar con las sábanas. Francesco desesperado viajó muchas veces a Bolivia junto a su actual pareja a buscar a Dilar. Acá en Bolivia se inició un juicio para ver efectivamente si el niño tenía que ser restituido o no. Bolivia dijo que sí. Se hicieron informes sociales y psicológicos y todos los informes dijeron que la mamá no era una persona apta para el niño y que se restituyera al papá. Pero la mamá escondió al niño más de seis meses. La Interpol logró dar con su paradero y rescatarlo. Pero la historia lejos de terminar, recién empezaba. Dylan fue ingresado a un hogar de menores en Santa Cruz de la Sierra. No sabemos en qué condiciones está, no sabemos si está usando sus lentes, no sabemos si está durmiendo bien, no sabemos si está comiendo bien porque ha bajado mucho de peso. Su regreso a Chile está entrampado en lo burocrático. Aprobaron el regreso a Chile con su papá, pero ahora dicen que hay problemas protocolares. Dylan sigue en Bolivia. Lo que pasa es que el tribunal ahora desconoce la gestión de Chile, de coordinación entre la autoridad central, que es lo que ellos piden, porque había un error de cómo escribir los correos. Quiero que se cumpla y que se respete su derecho y no parará hasta que no vuelve y no pueda darle. Él necesita ahora primero de protección y segundo, tratamiento psicológico. No lo están haciendo. Hoy exige que el gobierno y la justicia chilena hagan su trabajo y le pongan fin a la vulneración de derechos a la que asegura está siendo expuesto Dylan.